Bueno, nos queda, estamos pendientes de una respuesta que me parece que va a ser lo suficientemente importante como para que usted sepa por qué pasa esto de los liderazgos en América Latina. Hay dinero, aunque parezca mentira, en un país como la Argentina, uno supone, tiene la mitad de la gente pobre, la mitad de la gente tratando de moverse, y un grupo rico bastante interesante. Claro, hay actividades que están funcionando bien, que están generando rentas para el Estado, pero como el Estado hace planes clientelísticos de asistencia, hay beneficios a corto plazo y la gente ve lo que el Estado le da en el corto plazo y no ve lo que el Estado le quita a largo plazo, porque esto es más difuso, es inflación, es pérdida de poder adquisitivo, etc. Entonces, este sistema está funcionando en Venezuela, en Bolivia, en la Argentina, a través de las retenciones, como decíamos, del petróleo y de la soja, el gobierno tiene muchos ingresos, enormes ingresos, si puede hacer clientelismo, Por otro lado, el viejo proceso de endeudamiento que tenía la Argentina, ha habido ya una toma de pérdidas, diríamos, así como hay toma de ganancias, al devaluarse y mantenerse los salarios medianamente estables, ha habido una transferencia de riquezas muy importante, se va a salir del default con una quita importante, es decir, que alguien está perdiendo, y los gobiernos me parece que pueden tener en otro momento, digamos, de manejar recursos. Es decir, tenemos que plantearnos que 2004 se conformó, y a partir del año que viene, esto será utilizado. Algunos dicen, inclusive, que el presidente va a pagar la deuda, digamos, una cantidad de situaciones, ¿no? El presidente va a resolver los problemas del trabajo, las promesas están en el discurso. Yo no sé si otros países de América Latina resolvieron esto. Evidentemente hay que esperar todavía el año próximo, ¿no?, para ver qué pasa. Lo han resuelto entre comillas, hay un esquema, hay un estilo de gobierno que consiste en esto, gobiernos con muchos recursos y que hacen clientelismo, pero esto va empobreciendo cada vez más a la gente, va profundizando la brecha entre los países del primer mundo y los países que somos de Hispanoamérica, que hoy ya somos del tercero. Inclusive países que fuimos del primero, como la Argentina, que en 1913 éramos la octava economía mundial, en muchos indicadores éramos los sextos, los séptimos, hoy estamos en el número 80, en el número 100, porque el sistema este no va. Los países que han progresado en el mundo son los que tienen gobiernos limitados que garantizan el trabajo, que garantizan la producción, que garantizan los derechos, las propiedades de los particulares que les permiten trabajar y que no están realizando transferencias de un sector a otro. Como le dicen amigos míos, lo más peligroso que puede llegar a pasarnos es parecernos ahí de amindada. Pero estamos en un camino medio complicado, ¿no? Ya estamos en ese proceso. Ya estamos en ese proceso de que tenemos gobiernos fuertes. Esto se nota mucho allí, ¿no? En Venezuela. Sí, claro. Primero que hay mucha pobreza, hay inflación, hay un gobierno muy rico, pero la población es cada vez más pobre. José Ignacio, si tuviéramos que hacer una medición, imposible de hacer en forma precisa, porque la historia no es exacta, no es exacta porque tiene matices diferentes en conjunturas y tiempos diferentes, pero si tuviéramos que hacer una comparación con la etapa Kirchner en el pasado, ¿existe algún tipo de antecedente parecido o no? Estoy hablando desde que se hace cargo, a lo mejor con poco poder en los votos, mucho poder en la imagen, que sigue adelante con un proceso que para muchos es desconocido, que comienza recién ahora a darse de alguna manera a la luz en algunos enfoques, ¿no? Exactamente igual no. Hay un gobierno que asume con muy pocos votos, que es el gobierno de Ilia en 1963, con unas elecciones donde el peronismo está proscripto, o vota en blanco, mejor dicho, y asume con un poco poder, pero terminó con un golpe de Estado, pero eso era otro momento. Otro presidente que asume con poco poder personal, él, aunque está muy votada la alianza, es Fernando de la Rúa, ¿no? Que también terminó mal esa experiencia, pero me parece que por otras razones. El caso de Kirchner, otro presidente que asume con votos prestados, en alguna medida, es Marcelo T. de Alvear, porque el jefe del partido radical era... Y oye, pero hace un buen gobierno. Hace muy buen gobierno, uno de los mejores gobiernos del siglo. Se independiza, pero funcionan las instituciones, pone ministros que son ministros de él. En este sentido me parece que era más maduro que Kirchner. Kirchner lo veo un poco temperamental, impulsivo, o un hombre de retórica, diríamos que siempre ejercita lo que se llama el mito de la víctima, es decir, pone las responsabilidades afuera, ¿no? Inclusive algunos me dicen ya desde el punto de vista, digamos, de mi interpretación, yo no sé si sociológica o más médica, también porque no histórica, que el presidente cuando tiene que remarcar grita. Y a veces dicen que aquellos que en realidad tienen que subrayar los conceptos los dicen con una voz muy tenue y firme. Yo no sé si esto vale o no vale, pero evidentemente es así. Si uno recorre los discursos de Kirchner, Kirchner impone con gritos en la tribuna. Después se guarda, ¿no? Es un hombre que trabaja mucho en su escritorio, no es un hombre de moverse demasiado. Es llamativo. Todavía no ha sido desentrañado el secreto Kirchner. En un rato vamos a hablar con Silvina Martínez Porta, que es la que más conoce lo que es el secreto de la Casa Rosada, pero realmente me parece a mí que no es tan fácil, ¿no? Y no le veo un antecedente en la historia. El otro día conversaba con uno de mis invitados, que no recuerdo con quién era, pero hablábamos de algo muy interesante. Después de las grandes crisis, apareció una generación que resolvió el problema, que fue la generación del 80, por ejemplo. Pero para eso necesitó una constitución como la del 53, algo que nosotros no tenemos, me parece. ¿Aparecerá una constitución? Es decir, ¿podemos recostarnos en una constitución tan sabia como aquella? La del 94, vaya uno a saber, ¿no? Y aparecer una sociedad política que nos resuelva los problemas, pero por una cuestión en grupo y de capacidad? No lo veo, yo no lo veo muy pintado en el futuro, ¿no? Tu reflexión sobre los gritos me parece, Luis, muy profunda, muy sólida. Es así, hay un dicho que se dice, si tienes razón, ¿por qué gritas? Con un presidente llega, con un hombre llega a la presidencia, tiene que ser maduro, tiene que ser reflexivo, tiene que ser serio, porque ya está gobernando para todo el país. Ya la campaña terminó, ahora está gobernando para la historia, está gobernando para todos los argentinos, ¿no? Y eso requiere una cernidad, una amplitud de espíritu. Yo lo veo a veces al presidente que está como en campaña electoral, quizá porque siente una debilidad, porque llegó con los votos prestados de que... Ese es un debate secreto, por eso le importa tanto 2005. A ver si reafirma en las urnas todo lo que hizo en este año y medio. Vamos a ver si es cierto. Y por otro lado, el esquema de nuestra constitución, es el esquema que ha funcionado en todos los países que en los tres últimos siglos han crecido económicamente y políticamente, es el esquema de nuestra constitución. Es decir, división de poderes, libertad de cultos, vigencia de la autonomía individual, fomento de la inmigración, principio de igualdad, de juridicidad, la regla de la ley. O sea que no le podemos echar la culpa a nuestra constitución del 53, al menos. No, más bien la constitución del 53, cuando se aplica y empieza a funcionar, genera que el país, que era el país más pobre de Hispanoamérica en 1853, en 60 años, en 1913, ya era la octava economía mundial. Teníamos un producto bruto per cápita de 470 dólares, cuando Francia en ese año de 1913 tenía 400, Italia en 225 y Japón en 90. Y además éramos receptivos de una comunidad que escapaba de Europa para llegar acá y ver si tenía futuro. Ahora nosotros estamos mirando casi más el pasado que el futuro, porque no se nos permite por nosotros mismos también. ¿Por qué este esquema actual latinoamericano, de gobiernos que concentran recursos, es decir, que actúan como sifones, es un sifón, el gobierno concentra recursos de los sectores productivos y los vuelca en los sectores a quienes quiere hacer la dádiva, con lo cual va afectando la cultura del trabajo. Pero a lo mejor consigue votos para el año próximo. Con eso consigue votos. Sí, sí, yo pienso que sí. Ese sistema consigue votos, porque precisamente el sistema de la Constitución consistía en hacer de cada votante, de cada ciudadano, una persona rica y educada. Por eso Sarmiento dijo, hay que educar al ciudadano. Si la gente va a votar, tiene que ser educado. Y si la gente va a votar, tiene que tener independencia económica, porque solamente el propietario, solamente el que tiene algún buen ingreso, puede ser independiente. Porque es digno. Claro. En cambio, el que no tiene dinero, vende su voto. Entonces, el sistema procuraba, distinto era en Estados Unidos, que los que ya logran la independencia son propietarios, son independientes, es una clase media. Acá se trató de fabricar una clase media, porque la democracia solamente funciona cuando hay una clase media que funciona. Lamentablemente tuvimos la clase media, y ahora se la ha ido destruyendo. Y este sistema... Va a ser más fácil comprar los votos, claro. Claro. Si no hay clase media, si hay sectores desposeídos, se les compra los votos. Y lamentablemente, ese es el clientelismo. Por eso se está ampliando la brecha entre el sistema latinoamericano y el sistema europeo norteamericano, que es donde la gente vive mejor. Es una pena, ¿no? Porque uno piensa que los dirigentes de estos tiempos siempre tienen un proyecto de gobierno y no tienen un proyecto de país. Que sería exactamente hablar de esto, ¿no? Aquellos tiempos en donde se buscaba que cada hombre sea un poco rico para que ese hombre tenga una reflexión absolutamente individual y avanzar. Sin embargo, ahora, por ejemplo, tenemos una verdadera spray político. Dentro del peronismo, que está gobernando hace ya tiempo, salvo la alianza que tuvo un pequeño margen, y por el otro lado, los otros partidos que intentan recomponerse. ¿Tiene antecedentes? ¿Entonces una historia? ¿Tiene esta suerte de diáspora de dirigentes que buscan nuevos partidos por distintos lugares tratando de unificar? Porque yo creo que los grandes países tienen tres o cuatro opciones que están enmarcados dentro de esto que es la conciencia del voto, ¿no? En Argentina está pasando de la inversa. Sí, en Argentina no tiene antecedentes. Hay un antecedente que es México, con el PRI. Cuando termina la Revolución Mexicana, alrededor de 1920, se forma un partido hegemónico que lo que va a hacer, va a establecer que no hay reelección de presidente, pero el partido gobernó hasta el 2000, hasta hace cuatro años, ¿no? Siempre gobernó 80 años. Y como historiador, más que como historiador, como analista de lo que puede llegar a suceder en base a los tiempos de la historia, ¿no? Uno imagina que todo este spray político de dirigentes y de partidos, en algún momento van a tener que analizarse por un solo lugar. A mí me dijeron que después de 2005, cuando los votos canten, ahí va a comenzar realmente la concentración para armar o nuevos partidos o dentro de los mismos partidos establecerse. Bueno, no hay democracia. Ahí, si vamos a la historia, la historia muestra que los partidos, los sistemas que funcionaron, como fue el caso inglés, siempre hubo dos partidos. El caso norteamericano, que también funcionó en el sistema democrático, siempre con dos partidos que en algún momento cambiaron, ¿no? Como en Inglaterra, el partido liberal luego fue reemplazado por el partido laborista, en el partido en Estados Unidos también, fue cambiando, pero siempre hubo dos partidos. Y nosotros en realidad también funcionamos con dos partidos, es decir, los viejos liberales que después se hacen conservadores, después aparece el radicalismo, el socialismo, que fue un partido que llegó a tener el 33% de los votos, es un partido muy digno, muy republicano, muy respetuoso de las instituciones, los viejos socialistas que estaban en favor de las bibliotecas populares, en contra de la política criolla del paternalismo, como ellos llamaban, que estaban en favor de las campañas en contra del alcoholismo, en favor de la educación sexual de las mujeres, fue un partido muy, muy digno, el partido socialista. Ahora en cambio hay un solo partido, después había peronistas sematicales, ahora hay un solo partido, eso es inédito, y no puede haber democracia con un solo partido, por eso si es que no, lamentablemente, inclusive lo que pasó en la última elección presidencial, Kirchner gana en la provincia de Jujuy y de Formosa, y en la provincia de Buenos Aires donde la gente no sabía pronunciar su nombre, no lo conocían, se gana por el clientelismo, se gana por el voto cautivo. Un buen dato, que no es un dato, es un, digamos, elemento de la realidad, ¿no? No se puede ganar en democracia, o a la democracia con un solo partido. Para cerrar, José Ignacio, y desayar la acción de que haya venido, ¿no? Me parece que uno a veces tiene que pensar en el próximo. Simón Bolívar, ¿no? Este Simón que tenemos en este libro, ¿cómo pensaba esta América Latina? ¿La pensaba unida, la pensaba democrática a aquella manera, o la pensó de alguna manera al estilo de los caudillos? Él la pensó liberada de España, y pensó que había que crear instituciones, pero tuvo conciencia de que no había antecedentes, no había tradiciones de participación del pueblo en los asuntos públicos. Entonces, él dijo en alguno de esos manifiestos que nosotros no éramos Europa, y que España no era Europa, y que entonces había que crear instituciones originales. Pero, curiosamente, tomó el modelo inglés, porque él quería un presidente vitalicio, que era él, una cámara de senadores hereditarios, que eran los generales de la independencia, como la Cámara de los Lores. ¿Cuánto de monárquicos tenían en aquella época la gente? Era lógico, ¿no? Era lógico. Claro, efectivamente. Y una cámara de diputados de elección popular. Entonces, él quería, él llega a ser presidente de Venezuela, de lo que hoy es Colombia, de Ecuador, que todo eso formó la Gran Colombia, después de Perú, y después de Bolivia, que era el Alto Perú, que toma el nombre de Bolivia por su nombre. Entonces, él quería un presidente vitalicio, llegó a ser presidente vitalicio de Perú, de Bolivia, y después de la Gran Colombia, pero Rivadavia, en el Río de la Plata, le dijo, vea, y lo mismo le dice Santander, que era el vicepresidente de la Gran Colombia, no queremos cambiar a Fernando VII, por un monarca que se llame Simón I. No queremos que la unidad de Latinoamérica sea hecha con la hegemonía de un jefe militar, con un general afortunado. Queremos más bien que haya instituciones. Ese camino de hace 200 años, de hace dos siglos, todavía no se terminó de construir. No hay instituciones, no hay reglas del juego claras, todavía hay una tradición caudillística, a veces militares, a veces civiles, el paternalismo del que da, ¿no es cierto?, del que regala, del que provee, y no de las reglas de juego, que establezcan que cada uno es dueño de su destino, de acuerdo a su responsabilidad y de acuerdo a su esfuerzo. José Ignacio va a decir Hamilton, si usted quiere aprender algo, bueno, a lo mejor lo hizo hoy. Lo importante, lo dejamos así para un próximo encuentro, José Ignacio, leas el libro de Simón, La vida de Bolívar. No necesitamos más caudillos, no necesitamos más hegemonías, no necesitamos más partidos únicos. Lo que necesitamos es esto, el camino a la democracia, que es todo lo contrario de lo que le acabo de decir. En un ratito volvemos. Gracias.